Bueno, primero agradecer a los organizadores por la invitación, a la doctora Cristina por confiar en mis habilidades como expositora esta mañana. Como bien lo dijo el doctor, estas son las instituciones en las cuales trabajo actualmente, pero este que quedó un poquito pixelado es mi hospital, mi alma mater, la Universidad del Valle, donde di mis primeros pasos como infectóloga pediatra, con mis maestros el doctor Pío López y la doctora Yolanda Caicera. Por eso van a ver que hablo entre paisa, caleño, a veces creen que soy rola, con esta combinación pues de diferentes ciudades de Colombia. Bueno, entonces cuando se me pidió hablar sobre el papel de los virus en el síndrome febril del lactante, yo me encontraba frente a este panorama, la fiebre en el lactante es una causa muy frecuente de consulta en pediatría, es la primera causa de consulta en urgencias, es aproximadamente ocupa el 20 al 30 por ciento de las consultas ambulatorias, sabemos que los niños menores de dos años presentan entre cuatro a seis episodios febriles por año y el 60 por ciento de los niños menores de dos años alguna vez en su vida han presentado un episodio febril. Y sabemos también que 90 por ciento de los casos en el síndrome febril del lactante se tratan de enfermedades leves, autolimitadas y virales. Entonces me encuentro frente a esto, frente a un reto monumental, a mí también me gusta el fútbol, no sé nada pero me gusta, como dicen por ahí, no sé mucho sobre fútbol pero sé lo que me gusta. Pero en la realidad lo que nos encontramos es con esto, sabemos porque lo hemos estudiado que la mayoría de infecciones en pediatría son de origen viral pero en la realidad nos encontramos con pacientes que tienen excesivo tratamiento bacteriano y con poco diagnóstico y esto básicamente es porque tenemos limitación en el diagnóstico de las infecciones virales. Entonces cuando nos estamos enfrentando frente a un niño con fiebre, la principal pregunta que nos hacemos como pediatras es, ¿tiene este niño o no una infección bacteriana seria? Y aquí el iceberg que nos sirve a muchos pues para muchas presentaciones en medicina, aparece, este es Orlando Duque, nuestro clavadista que estuvo en la Antártida buscando un iceberg del cual lanzarse. Nos muestra que el 10% de las infecciones o menos del 10% de las infecciones que en realidad diagnosticamos son bacterianas, el resto que desconocemos, no porque no existan sino porque tenemos limitaciones en el diagnóstico, van a ser virales. Entonces si sabemos eso sobre la epidemiología, ¿por qué el uso no indicado de antibióticos? ¿Por qué lo hacemos? Aquí les traigo, este es un estudio que salió publicado en el Pediatrics ya hace algunos años, yo sé que la muestra es poquita, pero en este estudio que es prospectivo donde analizan las causas de síndrome ferril sin foco en lactantes, encuentran que principalmente es por virus, ahorita les voy a mostrar exactamente cuál es la distribución, pero miren, son muy poquitos pacientes pero esto no se aleja de la realidad de lo que vemos en el día a día en nuestros servicios, la mayoría de ellos reciben antibióticos, ¿por qué? Básicamente porque sabemos que el rendimiento de los cultivos para piógenos en niños es mucho más bajo incluso que en adultos, va desde un 10 a un 40%, que la mayoría de niños pequeños se presentan con síntomas inespecíficos aún en infecciones bacterianas, miren este dato, este dato es viejito pero habla de que sólo el 58% de pacientes con meningitis se le pudo realizar diagnóstico por manifestaciones clínicas en la edad menor después de tres meses, porque esta edad es un factor de riesgo inherente, porque presenta mayor mortalidad y las escalas de bajo riesgo tienen un alto valor predictivo negativo, pero en la mayoría de ocasiones no son aplicables en niños menores de un mes. Además, eso asociado a que el impacto directo del uso tardío de antibióticos es sobre la mortalidad y que 22 al 47% de los pacientes con infección bacteriana no reciben un antibiótico apropiado en el momento en que lo deben recibir, nos llenamos de terror. Por eso es que frente a los servicios de urgencias, cuando tenemos un niño pequeño con fiebre, a pesar de que sabemos que la epidemiología en más del 90%, porque ahora les voy a mostrar una estadística más reciente al respecto, es de etiología viral, usamos tratamiento antibiótico y esto principalmente por las limitaciones en el diagnóstico. Les traigo este caso, este caso es un recién nacido a término de 39 semanas, una madre colonizada por estreptococo, el grupo B recibió profilaxis y se le dio alta temprana a un niño asintomático. Él ingresa a los 24 días de vida por fiebre de 38.8 grados centígrados, asociado a irritabilidad, sin otros síntomas ni hallazgos al examen físico. Este paciente en cualquier contexto clínico, espero, se clasifica como sepsis tardía, porque es un neonato, porque es un niño que se considera de alto riesgo por ser neonato y con esto nos llenamos de susto. La mamá era positiva para estreptococo, el grupo B. Este niño tiene indicación de hospitalizarse, hacerle paraclínicos, hemocultivo, surocultivo y estudio de líquido cefalorraquidio por la edad. Y miren los resultados, un hemograma casi que normal, pues prácticamente normal, una PCR negativa, un citoquímico de orina normal, un urocultivo negativo y la punción lumbar con 63 leucocitos. Miren lo demás, pues una glucosa, con una glucosa central, pues una relación adecuada, unas proteínas en 143 que también están altas y uno se pregunta, ¿tiene una infección bacteriana seria? ¿Sí o no? Y la verdad es que los que hemos tenido un poco más de experiencia con métodos de diagnóstico viral y que sabemos que la mayoría de infecciones virales, la mayoría de infecciones en estos niños son virales, podríamos pensar, probablemente se trate de una infección viral, ¿pero le quitarían los antibióticos a este niño? Si nos quedamos aquí, frente a la limitación del diagnóstico, yo creo que es muy difícil que alguien se atreva a quitarle los antibióticos porque este niño está cursando con una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central que se llama meningitis. Hemocultivos negativos y cultivo de líquido cefalorraquidio negativo. ¿Le quitarían los antibióticos a este niño? Un niño que si lo hacemos la aproximación diagnóstica según el modelo de riesgo en el cual este niño, la aproximación de fiebre en este niño es diferente a este, diferente a este y diferente a este, que es aproximadamente el caso clínico que tenemos en este paciente, ¿continuaríamos el tratamiento antibiótico? Yo creo que la mayoría lo continuaría. Hemocultivos negativos, el rendimiento es bajo, cultivo de líquido cefalorraquidio, puede que no haya crecido el microorganismo y tiene una meningitis. A este niño ahorita les voy a contar pues el desenlace. Les voy a mostrar acá una diapositiva de un estudio que me encontré de profilaxis de streptococco del grupo B y cómo ha cambiado la epidemiología de las infecciones bacterianas en neonatos. No sólo por la profilaxis de streptococco del grupo B, hay otras cosas, otros factores que están implicados en el cambio de la etiología. Acá lo que les muestro fue un estudio que se realizó en 224.553 pacientes en 7 años, o sea, es un número adecuado, muy adecuado, pues muy alto de pacientes, a los cuales se les estudió para sepsis tardía. Este número es alto porque sabemos que en neonatos partimos de síntomas a veces son muy específicos para sepsis tardía. Miren la positividad, hemocultivos 2%, urocultivo 17%, la infección urinaria sigue siendo la principal infección bacteriana seria en nuestros pacientes y cultivos de líquido cefalorraquidio 0.9%. Y acá abajo, aquí no se ve muy bien, esto está en otro color resaltado, es la incidencia previa a la profilaxis de streptococco del grupo B. La positividad de hemocultivos en los niños con sepsis tardía era 30-50% para infecciones bacterianas, 50-60% para infecciones urinarias y 15% para meningitis. Pero esto ha cambiado y nos lo está mostrando la epidemiología. Sin embargo, nos quedamos en esto. Nos quedamos en que un niño neonato con fiebre es igual a infección bacteriana seria. Y desconocemos o nos olvidamos o nos gusta olvidarnos por a veces el temor que sentimos por las complicaciones y las secuelas que puede tener una infección bacteriana en estos pacientes, que la epidemiología ha cambiado y que los virus son la principal etiología de infección en este paciente. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque cuando nosotros como infectólogos hablamos de antimicrobial stewardship, de que vamos a quitar antibióticos, de que vamos a hacer un uso racional, debemos partir de un stewardship de diagnóstico. Tenemos que tener diagnósticos apropiados para poder hacer esto adecuadamente y para poder cumplir con la demanda actual sobre el uso racional de antibióticos. Volviendo al caso, este paciente teníamos la disponibilidad de una PCR múltiple de líquido cefalorraquidio y el reporte fue un parecovirus humano. ¿Con esto le quitarían el antibiótico? Sí, claro. Si no hubiéramos tenido esta herramienta, seguramente hubiera sido… Este niño se fue a las 48 horas, a las 24 horas para la casa, en realidad era un niño que se veía muy bien. Si no hubiéramos tenido el diagnóstico, probablemente se hubiera quedado entre 10 y 14 días recibiendo tratamiento para una meningitis bacteriana en la cual no pudimos tener el diagnóstico. ¿Por qué quise empezar esta charla mostrándoles esto? ¿Y por qué estoy hablando de infección bacteriana seria cuando estamos en un congreso de virología? Porque esta es nuestra realidad. Si nosotros no tenemos diagnóstico viral, no vamos a poder saber qué es lo que tenemos y no vamos a poder intervenir tempranamente a los niños que se presentan con síndrome febril sin foco. Parecovirus es parte de los enterovirus humanos, yo no me voy a detener en esto. Quería traerles esto que es un seminario de perinatología que habla sobre el síndrome febril sin foco en neonatos y le da importancia a los virus, entre ellos principalmente enterovirus y parecovirus. Enterovirus pueden tener transmisión perinatal, incluso está descrito por lactancia materna como en el caso de Coxsackie. Tiene unas características muy importantes que hacen que la transmisibilidad sea muy alta y es que permanece sobre superficies durante muchos días o por lo cual la transmisión por contacto es muy alta y tiene excreción prolongada en los niños que se infectan por enterovirus principalmente. No son nuevos, nosotros tenemos el diagnóstico, digamos la posibilidad de tener diagnóstico molecular mucho más reciente, pero las PCRs específicas se hacen en el mundo desde hace muchos años. En este estudio de Roche-Stermil, yo nací en 1981, hace mucho tiempo, que se hicieron cultivos virales durante el primer mes de vida, la incidencia de enterovirus en neonatos era del 12.8% y encontraron como factores de riesgo la enfermedad materna reciente, la infección en la primera semana de vida y algunos serotipos como Coxsackie. O sea, no estamos hablando de algo nuevo, es algo que sabemos desde hace muchísimos años. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden tener en la etapa neonatal estos virus? Pueden ir desde muerte fetal y malformaciones congénitas que están descritas, infección asintomática en el 79% de los pacientes, infección leve, que este es el que se presentó en nuestro paciente, una meningitis aséptica o también hay casos de infección grave, de síndrome de sepsis-like, principalmente relacionados a estos serotipos. Otro ejemplo de etiología de fiebre sin foco, este también es durante el primer mes de vida, tomaron 84 neonatos con diagnóstico de fiebre sin foco, sepsis o meningitis encefalitis, 38% fueron positivos para virus no polio en sangre o líquido cefalorraquidio, 11% positivos para ecovirus humano, es decir, la mitad de los pacientes con estos diagnósticos, no solo fiebre sin foco, sino sepsis o meningitis encefalitis, tuvieron un diagnóstico viral. Y estamos hablando de neonatos, no estamos hablando de los menores de tres meses. Este es otro estudio que salió publicado en Pediatrics, es un estudio prospectivo, entre niños de 2 a 36 meses con diagnóstico de fiebre sin foco, excluyeron niños con infecciones respiratorias virales, excluyeron niños inmunosuprimidos y excluyeron los niños que tenían prueba rápida de influenza positiva, por lo cual en este estudio no van a ver tantos niños con diagnóstico de influenza. Ellos, los 83% de los pacientes cumplían criterios de fiebre sin foco, según los criterios de inclusión y exclución que tenían. Y los niños que tuvieron infección bacteriana, que fueron el 27% de los pacientes, lo que presentaron fue infecciones de piel y tejidos blandos, bacteremia, que fue principalmente dos casos de streptococcus neumon y otro de estafilococos aureus, tres niños con chiguela y un niño con mastoiditis. ¿Y qué fue lo que encontraron? Estos fueron los virus que lograron tipificar en estos niños con fiebre sin foco y miren, adenovirus, herpesvirus 6, enterovirus, solo estos tres ocuparon el 65% de la etiología de síndrome febril sin foco. Cuando los unimos a todos, la etiología diagnosticada por PCR es mayor al 75%. Hay otro porcentaje que no se logra hacer el diagnóstico, pero tampoco cumplían criterios de infección bacteriana. Miren acá, esto es muy importante y se los recalco porque ellos también hicieron, ellos también buscaron los virus en pacientes afebriles, pacientes que entraron a quirófano, a hacerse cirugías ambulatorias y ellos encuentran que también fueron positivos para algunos virus, pero tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los niños que tenían clínica y los niños que no la tenían. Como dijo el doctor Wilfrido previamente, aquí es donde viene el reto, saber cuál es de esos, el virus que se aísla, es la etiología de la infección que está presentando el paciente en ese momento. Enterovirus, esta gráfica la mostró Wilfrido también anteriormente, tiene una distribución estacionaria, eso está mucho mejor descrito en Estados Unidos. Este es otro niño en el cual excluían, yo excluí todos los que tuvieran infección respiratoria porque ese era el tema de mi compañero anterior, aquí excluían todos los niños con síntomas respiratorios o con infección bacteriana seria y también por PCR, miren cómo encuentran que la mitad de los pacientes en casi todas las edades tenían diagnóstico viral con serotipificación y principalmente para ecovirus y enterovirus humano. Influenza, les traje esta tablita solo para mostrarles algo, cuando pensamos en influenza pensamos en infección respiratoria, acá vemos que hay un porcentaje de pacientes con influenza que se pueden presentar también con fiebre sin foco, o sea no necesariamente van a estar relacionadas a síntomas respiratorios. Para ecovirus humano, también tiene cursos epidémicos, aquí lo vemos en la distribución en los meses, también es un enterovirus, pues también tiene cursos epidémicos según los meses del año, puede ir desde enfermedad febril leve hasta enfermedad muy grave. ¿Qué pasa con la co-infección? Lo tocó el doctor Wilfrido previamente, la detección de un virus te disminuye la probabilidad de una infección bacteriana seria, estamos en eso. Creo que es el reto actual, es en lo que están trabajando actualmente todos los investigadores sobre cuál es lo mejor para determinar si ese virus aislado te está causando o no la infección y te puede dejar tranquilo frente a la aproximación diagnóstica de una infección bacteriana. Aquí en este estudio, que es un poco más viejito, dice prevalencia de meningitis y bacteriemia en virus incitial respiratorio positivo, 1.1% versus 2.3%, se puede presentar aún teniendo el aislamiento viral alguna infección bacteriana y lo vemos en esta tabla que ya les había mostrado previamente, pero que acá les recalco esta segunda columna donde dice fiebre y diagnóstico definitivo probable de infección bacteriana. ¿Cuántos de esos niños? Son poquitos, la muestra no es tan alta, pero ¿cuántos de esos niños aún teniendo una infección bacteriana tenían diagnóstico viral? Y miren esto, que también lo dijo el doctor Wilfrido, pacientes con más de un virus, pacientes que tenían más de un virus detectado, tuvieron acá, este no era el objetivo del estudio, entonces no tiene evaluación estadística, pero miren que uno puede intuir que los pacientes que tenían más de un virus detectado, tenían mayor probabilidad de tener mayor infección bacteriana seria. Entonces, la infección bacteriana seria en el lactante menor está en vía de extinción, acá miramos, acá les traje varias referencias en diferentes momentos del tiempo, 1993, 2001 y estas son las más recientes. ¿Cómo se estimaba? Incidencia de infección bacteriana seria en los 90, del 20 al 30% en el síndrome ferril sin foco. Incidencia de infección bacteriana seria entrado del año 2000, 10% en los menores de 3 meses, 5 a 7% en los niños de entre 3 a 36 meses. Y miren estos estudios cómo reportan incidencias en menores de 3 meses de 0.02 a 0.7%. Entonces, ¿va a cambiar la aproximación diagnóstica nuestra frente a un niño con un síndrome ferril sin foco? Todavía no sabemos, todavía nos pegamos mucho a las guías. Esto nos está diciendo, estamos tratando muchos pacientes innecesariamente, pero necesitamos pruebas de diagnóstico que sean mucho más específicas para poder tomar la decisión sin el miedo que implica no dar tratamiento antibiótico a un niño con una infección bacteriana. ¿Por qué ha cambiado la epidemiología? Básicamente por las estrategias en salud pública, por el impacto en vacunación, esto ya lo han mencionado, en prevacunación bacteriemia oculta se presentaban 2.4 a 11.6% de los niños, principalmente por neumococos y hemófilos influenza tipo B y pos vacunación desde la experiencia con Prevenar 7 ha bajado notablemente las infecciones bacterianas por estos dos microorganismos y eso hace también después del efecto o el impacto de la vacunación de otras vacunas como Prevenar 13 que encontremos estas cifras. Así que la infección bacteriana seria que previamente era causada por neumocos y por hemófilos influenza tipo B con la vacunación haya caído tan notoriamente. Entonces el resto, virus y nuestra preocupación de no tratar a tiempo una infección bacteriana seria. ¿Cuál es el papel de las escalas de bajo riesgo en la era postvacunal? Aquí también creo que le estamos debiendo mucho a la investigación. Tenemos escalas, la escala de Rochester, escala de Philadelphia que usamos para el síndrome ferril sin foco que están validadas en la era prevacunal la mayoría de ellas. Tenemos que validar estas escalas en la era postvacunal. Este estudio que les pongo acá donde evalúa la estrategia step by step que aquí les estoy trayendo cuáles son los criterios básicamente de esto muestra que la compara también con otras escalas de riesgo usadas anteriormente que si bien tienen un valor predictivo negativo bueno la especificidad en la era postvacunal es muy baja y al tener una especificidad tan baja lo que hace es que sobretratemos los pacientes con infecciones virales. ¿Qué pasa con la aproximación terapéutica? Si llegamos a tener unas mejores escalas de diagnóstico ¿Cómo me devuelvo esto? Miren esta recomendación si sabemos que la tasa de bacteremia por neumococo es menor de 0.5% no requeriríamos ni hemograma ni hemocultivo ni antibiótico empírico no es costo efectivo pero tenemos que saber esto y tenemos que tener mejores pruebas de diagnóstico para poder hacerlo. ¿Cuáles son las novedades en el diagnóstico? Entonces hay expresión de patrones genéticos o biosignatures perdonen ahí el inglés pero lo que hacen estas pruebas que es lo que está pues en boga y lo que está liderando actualmente el diagnóstico para definir cuando un paciente con fiebre se presenta con una infección viral o bacteriana encontramos que estas pruebas aquí hay dos de las publicaciones pues como líderes en este tipo de tecnología tienen cuentan con sensibilidades y especificidades pues muy buenas y lo que buscan es mirar cuál es la expresión de patrón génico del hospedero frente a las infecciones o sea ya no voy a diagnosticar los virus y bacterias que tengo sino cómo mi cuerpo está respondiendo frente a una infección determinada y esto nos quita el dolor de cabeza de ese virus es el que está causando verdaderamente infección o no acá no me voy a detener en esto esto parece como un cuadro de impresionista pero esto en este lo pueden leer no es tan difícil pues de entender aquí tienen los controles cada una de estas columnitas se trata de un paciente sin infección bacteriana y cada una de estas columnitas con infección bacteriana y lo que buscan estos investigadores es mirar cuáles son los genes que se expresan cuando un paciente tiene una infección viral o bacteriana confirmada específicamente para definir ya a partir de la respuesta de los pedero cuáles son los que realmente tienen una verdadera infección estos azulitos son genes no expresados los rojitos son genes expresados en mayor pues con una mayor expresión y así logran hacer como una impronta este estudio que muestra varios métodos para definir cuando un paciente tiene una infección viral o bacteriana compara pcr interleuquina 6 procalcitonina y esto de lo que les estoy hablando de los patrones de expresión génica y miren acá como hay estos son los valores en infección bacteriana los valores en infección viral y lo que nos muestran estas gráficas es la diferencia entre más alejados estén es porque es una mejor prueba para poder definir entre infección bacteriana y viral miren cómo se comporta la PCR miren cómo se comporta la procalcitonina esta es la mediana los punticos rojos esta es la distribución de los pacientes hay unos pacientes que se comporta muy bien para definir infección bacteriana y viral hay otros que definitivamente se comporta igual para definir una infección bacteriana viral pero miren qué pasa con las medianas en este tipo de tecnología o sea con esto logramos determinar específicamente si se trata una infección viral o una infección bacteriana y esto nos quitaría el dolor de cabeza a Will estas son las variables operativas ellos en este artículo lo pueden ver para cada para algunos virus esto es para bacterias atípicas micoplasma principalmente legionela si como miren acá las primeras columnas corresponden a la respuesta génica si como tienen variables operativas esto es sensibilidad especificidad mucho mejores aún en bacterias atípicas miren en virus incital respiratorio miren en influenza y miren en adenovirus entonces hay hay esperanza ojalá esa esperanza no sea tan costosa y ojalá la podamos tener disponible algún día para poder tomar decisiones acertadas frente al tratamiento antibiótico de nuestros pacientes traje esta foto esta foto ha dado la vuelta al mundo yo les quería contar esta foto la tomó un colega mío Juan Gonzalo Mesa cuando rotó en Ohio en Columbus y siempre lo molestamos pues porque la foto se le volvió viral es de una enfermera que trabaja allá en el hospital de Columbus fiebre no es un signo de deficiencia de ceftriasona que es lo que hacemos o lo que hacíamos comúnmente según las guías en los niños menores que tenían cuando se presentaban con síndrome de febrero y sin foco que tenían mayor riesgo de tener una infección bacteriana y nos toca dar pues tratamientos empíricos hasta tener resultados de antibióticos esto es un mar así no se vea bien en esta este es un océano así es el conocimiento pero cuando empezamos a diagnosticar cuando empezamos a tener nuevas pruebas quizás logremos encontrar la Atlántida que tanto estamos esperando super justa gracias 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 por ver el video.